Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo, un vídeo en el que os voy a hablar de cómo se están tomando el pelo, cómo os toma el pelo, Spiderculé, cómo os toma el pelo, el chiringuito, cómo os toma el pelo, todos aquellos creadores de contenido que lo único que hacen, lo único que quieren es polarizar a su audiencia, lo único que buscan es molestaros, lo único que buscan es... Lo hablaremos, lo hablaremos en este vídeo, os voy a hablar también de ese libro que escribió Risto Mejide, como veréis por aquí arriba, lo leí hace mucho tiempo y tengo muy claro que esa es la razón por la que os están tomando el pelo, creo que tanto ellos como yo, como todos los que sabemos lo que están haciendo, tienen muy claro cuál es su objetivo, pero antes de ir a por el vídeo, quiero de nuevo pediros que os suscribáis al canal, para ser un murciélago, como tienes que estar suscrito al canal, si no sabes lo que eres, eres una ratilla voladora, y si quieres ser un murciélago, si quieres formar parte de esta comunidad de Gotham, te invito a que le dejes un like al vídeo y que te suscribas, vamos a por ellos, vamos a por ellos que son pocos y cobardes. Bien, pues en este vídeo no quiero hablaros de otra cosa que no sea de molestar, de cómo os están tomando el pelo, tanto Spider Culé, como el Chiringuito, como todos estos medios de comunicación, que lo único que hacen son sacar noticias y comentarios y dar sus opiniones totalmente opuestas, totalmente contrarias, totalmente molestas sobre el FC Barcelona. Quiero que sepáis de dónde procede esta ideología, esta forma, este modus operandi, de dónde procede, cuáles son las bases que han fundamentado estos canales, estos medios de comunicación, cuál es su estrategia. Dice Risto Mejide en su libro que los famosos, así como las marcas, tienen que ser polarizantes. Si no polarizas, probablemente no estás molestando a nadie, te tienes que polarizar, te tienes que situar a un lado o a otro, polarizar o lo que es lo mismo, lograr que la gente se divida entre los que están a tu favor y a los que no, es básicamente la chispa de todo negocio, una fuente inegotable de negocio hasta el día de hoy. Decía Camilo José Cela en una de sus dedicatorias, en sus libros, dice, dedico esta edición a mis enemigos, pues me han ayudado muchísimo en mi camino. ¿Y qué razón tenía? ¿Qué razón tenía? Porque si no entiendes cuál es tu enemigo, si no entiendes cuál es tu enemigo a batir en el negocio, pues lo tienes muy jodido y vas a estar dando tumbos de aquí para allá hasta que te encuentres a ti mismo. De todas maneras, todas estas cosas que menciona él en el libro no son nada nuevas. También hay otro libro que se llama El arte de la guerra por Sun Tzu, en el que dice que no hay causa sin enemigo, no hay batalla sin oponente, no hay lucha sin rival. Tú tienes que salir a la batalla sabiendo quién es, o abrirte un canal de YouTube sabiendo quién es tu enemigo a batir. Así que antes de seguir adelante, lo que tienes que hacer es saber quién es el enemigo y saber que la sociedad va a necesitarnos de alguna forma. Porque si hay muchos seguidores de tal youtuber y no hay otro que le polarice de alguna forma, se está generando ahí primero un nicho importante que tienes que cubrir y otro que te va a dar muchos réditos económicos. Cuando un grupo de gente, dice Sun Tzu en El arte de la guerra, dice que cuando un grupo de gente está fracturado internamente, lo mejor para unificarlo es provocar una guerra contra un enemigo exterior, real o imaginario. Retrocediendo en la historia tan lejos como nos es posible, vemos que los líderes más cínicos han provocado guerras para lograr la cohesión entre aquellos sobre quienes querían gobernar. Fíjate, fíjate qué interesante, dice, nos define mucho más la causa contra la que luchamos que todas aquellas por las que estemos a favor. Presta atención, piensa en quién es tu antifan o como diríamos en marketing, dice Risto Mejide, tu antitarget. Tómate tiempo para pensarlo, pues la elección que tomes va a depender tu futuro, en este caso como youtuber. Hasta que no luchas por algo, también dice Sigourney Weaver, no te conviertes en quién eres, por lo tanto tiene que haber siempre una lucha. Otra de las frases interesantes en el libro es de André Gide, en este caso, dice, Créete a los que busquen la verdad, desconfía de los que aseguren haberla encontrado. Esto es otro punto fundamental. El que duda está más cerca de encontrar o de saber lo que está buscando que aquel que ya cree haberlo encontrado, aquel que dice, que asegura, que una y otra vez que sabe lo que está haciendo. Dice, puedes cuantificar el interés de una de tus afirmaciones porque es directamente proporcional al malestar que provoca. Si dices algo, molestas a alguien y nadie se queja, es que no has dicho absolutamente nada. Esto es otra de las fuentes fundamentales de lo que hacen tanto el spider como lo que hace el chiringuito. El chiringuito, ¿qué hace? Chiringuito, has hecho un buen partido y sale alguien diciendo que no lo hemos hecho bien. Sale alguien criticándonos, sigue a ver, que si esto, que si lo otro. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Esas cosas que te molestan y tú dices, ¿cómo es posible que tengan la desfachatez? ¿Cómo puede ser posible? Por eso me da a mí tanta... Me da rabia y pereza a la vez tener que estar constantemente combatiendo todo esto cuando yo sé perfectamente lo que están haciendo. O sea, no, yo no quiero perder mi tiempo, yo no quiero invertir mi tiempo en intentar convencer a nadie. Porque convencer a alguien que no escucha, convencer a alguien que no está pendiente de tu mensaje, sino más bien de la afinidad que siente contigo por razones que no entiendes, que eso es lo que sucede con muchos de los seguidores del spider que llegan ahí y están defendiéndole a capa y espada. ¡Spider, solo hay uno! ¡Spider, solo hay uno! ¡No te metas con él! ¡Quítate la máscara y cierra el canal! ¡No puede ser! ¡Estás copiándole! Tú fíjate con qué fusividad están defendiendo a un tipo que va vestido con el pijama de mi hijo de tres años, que no tiene ni puta idea de fútbol, y lo idolatran como si hubiese inventado la vacuna contra el SIDA. O sea, es una cosa impresionante cuando se supone que es un canal que habla del Barça, que habla del Barça y que se supone que esto también es tu equipo, pero no, prefieren defenderle a él antes de defender al Barça. Pues tío, es no solo patético, sino que además está haciendo que su estrategia fructifique. Dice, quien quiera provocar algo de interés de una forma eficaz y barata, más le vale molestar. ¿Por qué? Porque si no molestas, tienes que pagar por publicidad. La publicidad es lo que haces cuando no tienes, digamos, estrategias bien definidas para molestar a la gente, si no tienes un discurso que les vaya a molestar, que les vaya a dar rabia. Por eso, tú te metes en Twitter y te pones a ver todos los comentarios que genera cualquier afirmación del chiringuito, y ves ahí un montón de actividad, que es lo que quieren, es lo que buscan, y muy bien, eso es lo que hacen muy bien. Dice, las noticias, hay otra de las frases que dicen en el libro, que se dicen en el libro, dice, las noticias que dividen a la población entre partidarios y detractores son las que mejor funcionan a la hora de generar ruido mediático. Dice, muchos ejecutivos se muestran temerosos de molestar a alguien, cuando la verdad es que eso es exactamente lo que deberían hacer, molestar a sus enemigos, molestarles. Di algo con lo que sabes que la gente no va a estar de acuerdo. ¿Qué hace el Spider? Dice, ah, ¿qué dice Mr. Seitan? ¿Que Rafinha es bueno? ¿Que Rafinha da el nivel? Yo voy a decir que no da el nivel. ¿Qué dice Mr. Seitan? ¿Que Xavi es bueno para el Barça? Yo voy a decir que no es bueno para el Barça, que tenemos que buscar a otro entrenador. Eso es lo que la audiencia, o sea, la parte polarizada de esa audiencia que no está, o que sí que puede estar de acuerdo, pero les estás dando, digamos, un mensaje equivocado, les estás dando un mensaje que no es ni verdadero, no es ni siquiera una opinión tuya, pero te lo están comprando porque es la oposición de lo que ya tienes. Esto es absurdo, pero es que hay gente que lo compra. Y de hecho, fíjate cómo va. O sea, 200.000 suscriptores. Quiero decir, hay 200.000 suscriptores que se han comido, se han comido toda esta estrategia y siguen día tras día peleándose con él, porque tú te metes en los comentarios y la mayoría de la gente está en desacuerdo. Pero sí, estáis en desacuerdo, pero seguís machacándole, seguís escribiéndole. Y eso es lo que quiere, porque cuanto más interacción tienes en tu canal, mejor y más réditos económicos te da. Dice, lo que digan otros consumidores de la marca nos resulta creíble, porque tendemos a prestar más atención a las noticias negativas que a las positivas relacionadas con los productos. Y esto lo vemos muy bien, por ejemplo, con Ryanair. ¿Cuántas veces has tenido una mala experiencia con Ryanair? ¿Cuántas veces estás quejado? ¿Cuántas reclamaciones has hecho? ¿Cuántas veces has dicho a todo el mundo que conoces qué malo es Ryanair? ¿Qué malo es Ryanair? ¿Y cuánta gente vuela en Ryanair? Todo el mundo. ¿Vuelas tú en Ryanair? Sí. Entonces, ¿qué cojones haces quejándote de una marca que luego vuelves a utilizar? Las noticias negativas relacionadas con los productos dan mucho más rédito y son mucho más efectivas que las buenas. En la mayoría de los casos, el hecho de ser polémicos parece garantizar la atención generalizada de los usuarios cuando el contexto o contenido del mensaje, los esquemas establecidos o se presenta de alguna forma poco convencional o provocativa para generar un mayor impacto. Quiero decir, esto lo vemos también en el chiringuito diariamente. Tanto da si es positivo o si es negativo. El juego de la polémica es uno de los más utilizados hoy en día tanto por la multitud de rostros conocidos y, por ende, el más demandado por los medios de comunicación. Yo tengo muy claro que antes de seguir con el vídeo, tienes que suscribirte porque los que se suscriben al canal son murciélagos y los que no están suscritos son simplemente ratas voladoras. Entonces, tú, estoy convencido de que no quieres ser una rata voladora, tú quieres ser un murciélago. Por lo tanto, te invito una vez más a que te suscribas al canal y que nos des mucho apoyo y, sobre todo, si lo has hecho ya, pues muchas gracias por el apoyo, gracias por todos esos likes, gracias por todas esas cantidad de compartidos en... No sé dónde los compartís. Me dice YouTube que lo estáis compartiendo en WhatsApp. A mí me encantaría saber a quién porque yo creo que enviáis mis vídeos a alguien que no tenga ni idea de lo que estamos haciendo por aquí. Dice, pero este tío está loco. Pues sí, estamos locos, pero venimos a combatir contra los canallas que no saben de fútbol, contra los que os intentan engañar porque os están intentando engañar, os están dando una opinión falsa que ni ellos creen y que tú compras porque tienes muy poco criterio. Y en este vídeo os estoy explicando por qué, cuáles son las bases fundamentales de esa estrategia que tanto rédito económico da a estas marcas, a estos medios de comunicación, a estos canales de YouTube. Y vamos a continuar con el vídeo. Dice, quien se enfada por las críticas reconoce que las tenía merecidas. Ajá, muy buena esa. Esa es de Cornelio Tácito. Dice, si no eres honesto contigo mismo, otra de las frases que aparece en Anaiomics, si tratas de ir de algo que no eres y sobre todo si no eres actor o político, es decir, si no te dedicas a fingir profesionalmente y tu trabajo no consiste en engañar a la cámara, tarde o temprano te acabarán pillando. Y tu molestia será un auténtico fracaso. Por eso, el primer paso del método Anaiomics consiste en identificar en qué somos raros, en qué somos raros y en explotarlo. Podemos tener muchas cualidades, tenemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos negativos y tenemos que entenderlos para explotarlos al máximo y poder ser lo más efectivos posible para que nuestra campaña fructifique. Dice, a veces es bueno estar detrás de la molestia, permitir que funcione sola y convertirla en protagonista mientras permanecemos en el más absoluto anonimato. Aquí viene una cosa muy importante porque está relacionado con ir vestido de Spider-Man o ir vestido de Batman. Dejando que sea nuestra molestia la que se lleve el peso de la fama y del mensaje que tratamos de transmitir. Esta estrategia es la más adecuada cuando pretendemos llamar la atención sobre algo que es muy complejo de explicar y es más segura, puesto que no nos compromete hasta que la molestia ha triunfado y ha logrado generar la polémica que estábamos buscando. En este caso, lo más adecuado es infiltrarse, hacerse pasar por alguien que no eres, implicar a un tercero que será el que dé la cara, dar una falsa noticia exagerada o irreal y de este modo centrar el debate sobre lo que nos interesa y, una vez que triunfe nuestra molestia, salir a la palestra y reivindicar nuestra autoría. Esto ha sido muy largo, es probablemente que no lo hayas entendido, pero si lo he subrayado es porque es importante. Hay otra de las frases del libro que dice indignar, provocar una reacción, provocar para que alguien se levante, tome la palabra y diga es inaceptable, lo rechazo. Pues eso es lo que están haciendo, eso es lo que os están metiendo en el cerebrito ese que tenéis, en el que os metéis en YouTube y compráis cualquier cosa sin contrastarla, sin saber, estáis dándole bola, estáis dándole aplausos, estáis dándole credibilidad a alguien que manifiestamente no sabe de fútbol y cuando hablo de no sabe de fútbol, tú puedes saber de quién juegan según qué equipos, etcétera, etcétera, pero entender un deporte tan complicado, tan complejo, que implica a 11 tíos, es un proceso difícil, es una cosa muy difícil, muy complicada, no sólo técnicamente y tácticamente cómo hacer las cosas dentro del campo, sino cómo entrenarles, cómo motivarles, cómo sacar lo mejor de sí mismos, cómo hacer los mejores futbolistas para que tu política de entrenamientos y tu política de juego y tu idea de juego y la idea de club que tenéis, tanto tú como el club en el que trabajas, pues vaya a buen puerto, pues gracias al esfuerzo de los jugadores. Y en fin, y este es básicamente el mensaje que os quería dar, tened mucho cuidado, si no tenéis cuidado, pues que os den, quiero decir, tú sabrás lo que haces, tú sabrás lo que quieres en la vida, tú sabrás lo que vas buscando cuando sigues a determinados canales o cuando eres audiencia de determinados programas de televisión, pero yo ya te he alertado, espero que te haya gustado el vídeo, de nuevo, que te suscribas, que me dejes un like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao!